y y el padrón son las 9 y media y volví a la mochila voy a caminar 8 kilómetros hasta y caray mañana llegaremos a Santiago si Dios quiere la presión es la primera vez que en 7 días está baja 13,8 llegué a 20,13 y el padrón son las 10 kilómetros 23,13 el padrón son las 10 kilómetros han bajado el padrón son las 10 kilómetros Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Chau, gatito. Chau. 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 Chau.